La Baja La Vega Montiel La busca Borbas, se viene River, llega el 9, el toque atrás Salida de Núñez Qué lindo que termina el partido Díaz, arriesgando todos los dos equipos Un pelín mejor River en este cierre del juego Ya tiempo adicional hasta los 49, vamos, le pegó de los Santos Gol, gol de River en el cierre del partido Ya jugando tiempo adicional en el torneo clausura Para arriba, para estar bien arriba River le gana en la hora, 2 a 1 a Phoenix De los Santos el gol La cantera y los juveniles y los cambios Y lo que tiene como respuesta el Chavo Díaz Desde el banco de suplentes Y ese pelín mejor que estaba River lo transforma al marcador Y ese cambio de puntas por momento de los dos extremos La Vega que quedó colgado por la derecha De los Santos que se fue por la izquierda El rebote que le queda preciso para que reciba solo y defina muy, pero muy bien Con la pierna zurda, el número 31 Qué bien que le pegó, controló primero, miró después Y ejecutó con mucha potencia ante la mirada Y el gesto de Requena River Otra vez de atrás, otra vez River Una vez que esté en la parte de la derecha Tanto en la parte de la derecha Y el bien de la derecha Tanto en el lugar de la derecha Tanto en la parte de la derecha